¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Maria! 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 ¡Sí, señor! ¡Gracias, te quiero! Hola, Talia. ¡Felicitaciones! That means congratulations on your performance. Wonderful performance. Gracias, Vili Chico. No, 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 Vili Chico. What does that mean, Vili Chico? Naging siya na po ako kasi ang hirap po kasi mag-spanish. Mag-spanyol, oo. Tama ka naman dyan. Mahira talaga mag-spanish. María Mercedes, pa' servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, pa' servirle a usted. Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció. Y al morir un montón me heredó. María Mercedes, pa' servirle a usted. María Mercedes, pa' servirle a usted. Qué rico son el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes, tu amor me corresponderá. María Mercedes, mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, pa' servirle a usted. Qué rico son el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor. Su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, pa' servirle a usted. ¡Sí, señor! ¡Gracias!